Los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta. Y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Señoras, señores, qué placer de nuevo saludarlos como todas las noches en vivo y en directo acá para presentarle su programa Personajes y Mapa Político Televisión. La dirección del doctor Luis Javier Castaño Ochoa. Y en la presentación, este amigo y servidor de ustedes, Rubén Darío Pérez. Tarjeta profesional 0750 de la Asociación Colombiana de Periodistas y próximamente miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Como ya es costumbre en nuestro espacio televisivo, un saludo hoy miércoles a nuestro director, Luis Javier Castaño Ochoa, quien se encuentra en labores personales. Y antes de entrar con nuestro invitado, que es el secretario general del Partido Conservador en Antioquia, el doctor César Eugenio Martínez Restrepo, exdiputado, ex precandidato a la gobernación de Antioquia, para con él hacer todo el mapa político conservador en nuestro departamento, permítanme contar estas tres primicias. Me contaron, y como me lo contaron lo cuento. Me contaron que el joven dirigente liberal Andrés Mesa, exsecretario nacional de Juventudes Liberales, ha anunciado que enviará una carta a la Internacional Socialdemocracia, entidad a la cual pertenece el Partido Liberal, denunciando, dice el joven Andrés Mesa, que es antioqueño, la votación del Partido Liberal en el Senado por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien viola todos los principios de la Internacional Socialdemocracia. La Internacional Socialista, punto número uno. Punto dos, me contaron, y como me lo contaron no cuento, que el hijo del dirigente conservador antioqueño, excongresista, ex precandidato a la alcaldía, ex embajador de Colombia en La Habana, Cuba, doctor Benjamín Higuita Rivera, que el hijo de Benjamín Higuita Rivera, de nombre Juan Manuel Higuita, es el nuevo gerente del proyecto Parque Tecnológico Manantiales del Departamento de Antioquia, en reemplazo del liberal Mauricio Tobón Franco. Así me lo contaron, y así lo cuento. Y cierro con esta. Hoy tuve la oportunidad de almorzar en el Centro Comercial San Diego, en la zona de comidas, allá en el segundo piso, con el excandidato al Consejo de Medellín, del Partido Conservador, Álvaro Uribe Moreno. Y el doctor Álvaro Uribe me dice, hombre, yo no me voy de los colantos, porque yo no he sido de los colantos. Entonces, uno no se va de donde no ha pertenecido. Y me dice, diga textualmente Rubén Darío, en su me contaron, y como me lo contaron no cuento, que Álvaro Uribe Moreno es línea directa de Óscar Alberto Arboleda Palacio, el andino parlamentario. Álvaro Uribe, recordemos, trabajó en la gobernación de Antioquia de Luis Alfredo Ramos como director administrativo y coordinador en el tema del magisterio en la Secretaría de Educación. Así que con estos tres me contaron, vamos a arrancar el programa en la noche de hoy. No sin antes, pues claro, está a saludar a toda esa inmensa sintonía que cada día es más, que nos vea a través de www.canalcnsmedellin.com, que nos sigue por YouTube en todos los programas, personajes y mapa político de televisión, con cantidad de invitados que hemos tenido, y a esos grandes oyentes que tenemos en la radio y ahora también televidentes en la televisión regional. Un hombre que es como si fuera de esta casa radial, de esta casa periodística, de esta casa televisiva, es el buen amigo César Eugenio Martínez Restrepo, secretario general del Partido Conservador en el departamento de Antioquia. Doctor César Eugenio, qué rico tenerlo acá, ya telefónica, ¿cómo le va? Bien, Rubén, un saludo muy especial para ti, para mi gran amigo Luis Javier Castaño, para todos los televidentes y para todos los amigos de este gran espacio. Bueno, estaba escuchando los Me Contaron, ¿no? Claro que sí, Rubén. Algo que agregar con esos dos me contaron, que tocan con el partido, el hijo de Benjamín Higuita y lo de Álvaro Uribe. Parece que está, pues, en propiedad del nombramiento de, o la designación del hijo de ese gran dirigente del Occidente y del Partido Conservador, el doctor Benjamín Higuita. Él venía, parece, militando en el Partido Verde, muy cerca al equipo de Fajardo y de Alonso Salazar. Ese, digamos que es una, un hijo de un conservador, pero que está, pues, en esta otra orilla. Sí. Lo del doctor Álvaro Uribe Moreno, pues, él no fue apoyado por el equipo del doctor Genaro Pérez para el Consejo de Medellín, fue apoyado por el resto del equipo que conformamos, el equipo de Norte Occidente. Sí. Pues, con la doctora Marta Ramírez, con Oscar Arboleda, con Jorge Arango, con el diputado Ricardo Valencia, y, pues, en el caso nuestro. El doctor Álvaro Uribe Moreno era su segunda aspiración al Consejo, pero nunca recibió la oficialidad del doctor Genaro, pero sí la de todo el equipo en pleno, sobre todo en esta segunda aspiración el año pasado. Claro. Bueno, supo de la reunión en Bogotá entre la Dirección Nacional Conservadora y la bancada antioqueña. Allí se especificaron unas líneas iniciales. Esto puede cambiar porque habrá una próxima reunión aquí en Medellín en próximos días, si no a finales de este mes, a principios del próximo. Y en donde inicialmente se habla de cuatro líneas políticas de Antioquia, pero que con el tiempo hemos venido allegando más información y hemos concluido, al menos por ahora, de manera parcial, que son cinco líneas políticas en el departamento de Antioquia. ¿Le parece si vamos, de a uno, y vamos ahí comentando muy cortico el tema para hacerlo bien ágil, ¿no es el Eugenio? Claro, Rubén. Entonces, las cinco líneas serían, y voy a decirlo por número de corporados. Bueno, la línea del doctor Fabio Valencia Cosio siempre fue lo que se llamó la Fuerza Progresista del Coraje, que tuvo su personería independiente siempre, con el doctor Juan Gómez a la cabeza, y hoy tiene en la Cámara de Representantes a Juan Diego Gómez. Uno. Carlos Zuluaga, dos. Carlos Zuluaga, según lo que se ha informado. ¿Qué es la novedad? El día del sábado. Incluso se está hablando de la cercanía del doctor Juan Carlos Sánchez. También, sería la tercera Cámara de Fabio Valencia. Entraría, pues, engrosar esa línea del Partido Conservador. ¿Un diputado o una diputada? Orfanel Henao. Orfanel Henao, que es de la línea de Juan Diego Gómez. Recordemos que estuvieron también de candidato a Darío Bonilla. Se les quemó. Y recordemos que el doctor Carlos Mario Montoya fue el candidato al Senado de la República. También se les quemó. Por un poco el voto se quemó hace dos años la elección. Y vea otra novedad. Fabio Valencia queda con tres de cuatro concejales de Medellín. Por lo que hoy tiene a Nicolás Albeiro Echeverry. Y a Pilarico. Que fue los que eligió. Y también, entonces, Carlos Bayer, que es de la línea del doctor Carlos Sánchez. Digamos que ya son las deducciones de la lógica. Falta saber en el ajuste del mapa cómo quedan todas estas cosas. Pero en línea general, se daría, pues, el doctor Fabio Valencia, o la línea, o el matiz del Partido Conservador. Bueno. De los Valencia Cosi con tres concejales de Medellín, un diputado y tres representantes a la Cámara. Hoy, ese parcialmente es la información. Porque yo tengo entendido que de aquí a las próximas elecciones, de ahí se va a desgajar Juan Diego Gómez. Y el caso de Juan Carlos Sánchez, aunque no está confirmado, tampoco está desmentido. Así que esperemos a ver qué va a pasar con el doctor Juan Carlos Sánchez Franco. Ese es solo filigrana nuestra, pero no es la oficialidad, y menos en mi caso, como secretario del partido. Claro. No hay ninguna oficialidad al respecto. Vamos con la línea dos, y repito, este orden lo estoy dando en torno al número de congresistas que tienen. Línea dos, Luis Alfredo Ramos Botero, seis corporados. Sería el único que tenga la pirámide completa, desde Parlamento Andino, Senado, Cámara, Diputado y Concejal de Medellín. El andino parlamentario Óscar Arboleda Palacio, aunque ahí también se lo pelearía con el equipo de Génaro Pérez. Pues totalmente discutible, porque el doctor Óscar Arboleda Palacio no recibió el apoyo oficial de... Hay que revisar el mapa político. Yo no quisiera entrar en detalles para no... Sí, sí. ...antes traer la posibilidad de unidad del partido. Pero en análisis político puro, la línea general del ramismo no ha apoyado... Perfecto. ...para el Parlamento Andino. Dos senadores, sí. Yo creo que la posibilidad sí es, naturalmente, desde la línea del norte, de los milagros y totalmente... ...las dos cámaras fueron con votos oficiales del norte-occidente. Luis Alfredo sí tiene dos senadores, Liliana Rendón y Gabriel Zapata. Gabriel Zapata fue elegido por los votos del norte de Antioquia, con el apoyo del doctor Genaro en todo el país... ...y obviamente recibió todo el apoyo oficial del equipo del norte-occidente. Recordemos que no fue apoyado por Luis Alfredo Ramos, sino apoyó fue a Liliana Rendón. Pero hoy está más cercano, digamos, al tema del doctor Luis Alfredo Ramos. Y cuando yo le pregunté en Radio Super, él se autodeclaró de la línea de Luis Alfredo Ramos. Bueno. Pero nunca ha negado que con los votos que llegó al Congreso esta vez, al tema de saber, fueron los del norte-occidente. Pero entonces tiene estas dos figuras y tiene a Liliana Rendón en el Senado y en la Cámara... ...a Obedzú lo haga si se da, pues, lo que se está rumorando de la salida del doctor Juan Carlos Sánchez de esa línea política. El diputado Juan Esteban Villegas. En la Asamblea de Antioquia tendría Juan Esteban Villegas y con lo del Bayron Carro, el diputado ha cedido al equipo de Itagüí... ...y tienen el Consejo de Medellín al doctor John Jaime Moncada... Perfecto. ...que fue apoyado también por Genaro Pérez. ¿Qué es el otro consejado que queda faltando? Porque los otros tres son de Fabio Valencia y ahí se acaba el tema del Consejo de Medellín. Sí. Línea 3, con cuatro congresistas. Oscar Suárez Mira, Casa Suárez Mira de Bello. ¿Tiene una senadora, Olga Suárez? La mayor votada, Olga Suárez, y tiene en Cámara a Germán Blanco, en la Asamblea a Gloria Montoya y a... Jaime Cano. Jaime Cano Martínez. Esos serían los cuatro corporados de la Casa Suárez. La Casa Suárez no tiene andino parlamentario, tampoco tiene concejal de Medellín, porque se le quemó en el Consejo, Jaime Mejía Alvarán. Sí. El tema, incluso para ser más justos, el tema del doctor Oscar Arboleda Palacio, pues recibió una gran votación de... ...de... ...de muchos conservadores en Antioquia y en Colombia. Recordemos que incluso sacó mayor votación que cualquiera de los senadores. Sí. Pero en Antioquia, pues, por ejemplo, la Casa Suárez oficialmente no se metió en el tema del parlamento andino. El cuarto equipo político de esta línea conservadora sería el de Carlos Andrés Trujillo de Itagüí. No tiene Senado, pero tiene Cámara en Nidia Marcela y dos diputados, David Alfredo Jaramillo, que era del Pinochismo, y el doctor Bayron de Jesús Caro, que llega del equipo de Luis Alfredo Ramos, del Liana Rentón, llega a las huestes de Itagüí, y no tiene concejal en Medellín. O sea, tiene tres corporados en la línea de Itagüí. Sí, ellos votaron para el Senado de la República por la doctora Olga Suárez, pero se ha presentado, pues, como el fortalecimiento ante el liderazgo y el triunfo de Carlos Andrés Trujillo, que es alcalde, pero también recordemos que es una figura política creciente, y por eso se les considera, digamos, que una de las nuevas revelaciones en el partido y en la política regional. Entonces ellos logran apoyar a Olga Suárez y ahorita, pues, tienen la mayor votación en Cámara, que es la de Nidia Marcela, y recuperan dos diputados, según los acuerdos políticos que se han venido dando desde el municipio de Itagüí, con fuerzas regionales en otras, digamos, en otras zonas del departamento. Es bueno recordar que David Alfredo incluso se quemó en alguna oportunidad para la Asamblea, ahora estaba chilingueando, pero con un apoyo fuerte desde Itagüí logró sacar una muy buena votación para la Asamblea de Antioquia. David Alfredo Jaramillo Álvarez sacó la cuarta votación, 23 mil votos, y David Alfredo había votado por Nidia Marcela Osorio a la Cámara, y ahí le devolvieron el favor a él. Bueno, Itagüí jugó a no tener diputado propio y repartió su votación a muchísimos diputados y logró, como estrategia fue importante para ganar la alcaldía, ese manejo que se le dio de tener, de ayudarle a todos, a muchos sin ser propios. Ahora Bayron Caro y el mismo David Alfredo, pues, al parecer ingresan oficialmente a la línea atrujillista del Partido Conservador. Y me queda la línea 5, Genaro Pérez Gutiérrez. Ustedes han manifestado ahí dentro del Partido Conservador que quieren ir desmitificando ese apelativo de los colantos. Va a ser difícil, pero yo les voy a ayudar mucho en eso, para que no se hable tanto de los colantos, sino del equipo del norte y occidente que encabeza a Genaro Pérez, que entiende la idea que tiene Jorge Arango y Marta Ramírez, doctor Gésar Eugenio, ¿cierto? Pero es que, aclaremos una cosa, Rubén. Nosotros hemos dicho que no nos llamen los colantos, pero no porque nos choquen y nos sintamos mal que nos digan los colantos, entonces, por el contrario, nos sentimos muy orgullosos, pero por respeto a la cooperativa, por respeto al tema comercial de ellos, a lo que es el mercadeo y al funcionamiento como empresa, nosotros no, pues, por eso hacemos ese deslinde. Aunque uno no se pone los apelativos, se los pone la gente, pero tenemos en el norte y occidente que ha sido siempre el equipo del doctor Genaro, donde ha estado Óscar Arboleda y Jorge Arango, y ahora con Ricardo Valencia en la asamblea, y con esa gran representante como Marta Ramírez, y una serie de líderes del norte y occidente, que son dos regiones que hemos estado unidos, porque el caso mío es el Sergio de Occidente, y siempre hemos trabajado juntos, y tenemos a Óscar Arboleda en el Parlamento Andino, a Marta Ramírez en la Cámara y a Ricardo Valencia en la asamblea de Antioquia. Apoyamos al doctor Alvaro Ibe Moreno para el Consejo, pero el partido, recordemos que perdió varios escaños en el Consejo de Medellín. Y apoyaron a Gabriel al Senado y ganaron, pero él se autodeclara de Luis Alfredo Herrera. Ah, bueno, ese es un triunfo que nosotros hicimos, el Senado y Cámara nos fue bien, y el Parlamento Andino. Y luego asamblea solo se nos quemó el Consejo. Nos es el esquema y no el Consejo con Álvaro Uribe, ¿cierto? Sí, porque rebajó demasiado, rebajó demasiado escurrullo el partido. Bueno, recordemos eso de los colantos nace porque Genaro Pérez es de la cooperativa colanta hace 30 años, 35, 40 años atrás, y se ha venido identificando, pero la idea es que lo llamen el equipo de Genaro Pérez. Desaparece, esto es noticia, desaparece un equipo tradicional. Usted recuerda a J. Emilio Valderrama, ¿cierto? Y de ahí nacieron dos vertientes, la de Fabio Valencia, Cosio Coraje, y la del progresismo democrático de Manuel Ramiro Velásquez. Pero fíjese, Manuel Ramiro se jubila. Carlos Uluaga se va para donde Fabio Valencia. David Alfredo Jaramillo se va para Itagüí, con de Carlos Andrés Trujillo. Gabriel Jaime Rico se va para el partido de la U. Nicolás Arturo Pineda Gómez, exdiputado, Pinocho, también se va y llega a donde Carlos Mario Montoya. El montoyismo con Bernabé y con Carlos Mario Montoya Serna. Y esta otra primicia. Me contaron, y como me lo contaron lo cuento, que una de las líneas a la asamblea que estuvo aspirando por el progresismo democrático, Jorge Mario Álvarez Sea, el popular trompito, hijo de Orlando Álvarez, aquel otro dirigente famoso del partido conservador, está en conversaciones con Ricardo Valencia en la era de los del equipo de Genaro Pérez. O sea que cada uno está buscando acomodo en vertientes distintas. Conclusión, desaparece el progresismo democrático, doctor José Eugenio Martínez. Bueno, esa era una vertiente sustantemente importante con el hermano Echeverry Coronado, que fue senador. Sí. Luego Manuel Ramiro pasa al Senado. Ellos, al retirarse Manuel Ramiro por la jubilación, Carlos Zuluaga se queda en la Cámara y aspira a Gustavo Zamante Morato al Senado y se quema. También. Y viene la desbandada porque ya David Alfredo no había apoyado a Carlos Zuluaga, sino que había apoyado a Nidia Marcela. Y Paula Palacio aspira al Consejo, recordemos que era un aspirante muy importante hace cuatro años, Carlos Andrés Pineda, pero ya se dividieron. Se fue para donde Nicolás, para donde Fabio Valencia. Apoyaron esta vez a Fabio Valencia, hoy con la presidenta del Consejo, el presidente directorio de Medellín. Así que, pues, ante la decisión de Carlos Zuluaga, si se confirma, y la decisión de David Alfredo, pues obviamente por sución de materia, desaparece oficialmente la línea del progresismo democrático. ¿Sabían lo del trompito Jorge Mario Álvarez? Pues es que ya, obviamente en todos los, el Partido Conservador van a quedar unos satélites que tienen que irse acomodando porque en estas cinco líneas que se dibujan hoy, en el Partido Conservador, aspirar por fuera de estas cinco líneas va a ser una, pues eso, es un... ¿Un suicidio político? Es muy difícil. Sí. Falta saber el reintegro de Roberto Cardona con lo que él era uniendo fuerzas, que era una parte del Partido Conservador, el tema de Alfaro, ahorita con el tema... Alfaro, venga, le cuento. Alfaro ya se fue de uniendo fuerzas. Sí, pero... Y Alfaro se fue ya para donde Itagüí. Y Roberto Cardona, que quedaría con el tema de firmes y de uniendo fuerzas, está liderando también con Álvaro Uribe en conversaciones y con el niño Bernardo Lopera Villa un posible ingreso al puro centro democrático de Uribe. Si eso no les cuaja, pues volverían al Partido Conservador y les están coqueteando de la casa Suárez. Mira, ahí está por definirse el tema con el doctor Roberto Cardona, concejal de Medellín. Ese es un gran hombre y un gran dirigente que es... Y un palo, ese fue un palo. ...a base de esfuerzo y... Sí. Y obviamente, pues, yo creo que hacemos un mapa muy completo de lo que es el Partido Conservador. Pero falta, falta. Mire, Norman Correa se fue del partido, ingresa a la U. Aquí anoche lo dijo en primicia Mauricio Liscano. Entra a la U por Juan Felipe Lemus. Norman Correa será candidato a la Asamblea por Lemus en la próxima oportunidad. Va con Lemus a la Cámara y con Liscano al Senado. Norman Correa, que era conservador. Sí, lo que pasa es que hay una serie de dirigentes del sector del doctor Luis Alfredo Ramos que ante la disyuntiva de él de seguir o no en el Partido Conservador por la posibilidad del puro Centro Democrático, pues están buscando otros caminos y están engrosando algunas otras líneas o están buscando, digamos, que otras posibilidades en otros partidos. Carlos Arturo Betancur Castaño, hoy oficialmente es de Cambio Radical, pero es muy cercano a Luis Alfredo por la gratitud, estuvo cuatro años en el gobierno de Ramos, o tres años como secretario de Servicios Públicos, gerente, y está muy cercano a Liliana Rendón, pero él me dijo a mí, yo no vuelvo al Partido Conservador. Si aspiro por la línea de Luis Alfredo es que Luis Alfredo se vaya para el puro Centro Democrático de Uribe o de lo contrario me quedo en Cambio Radical. Eso está confirmado por Carlos Arturo, que no vuelve al Partido Conservador. Sería una puja muy interesante en Cambio Radical con dos grandes exalcaldes de Envigado de Itagüí y una puja por la Cámara. Cierto. José Ignacio Mesa y Carlos Arturo Betancur. Perfecto. Discutándose en una posible Cámara que sostendría Cambio Radical en Antioquia. Y lo claro es que los hermanos Zapata Ospina, tanto Francisco, Pacho, como Jaime, ambos de Andes, se fueron de donde Luis Alfredo Ramos e ingresan a la línea de Trujillo de Itagüí. Sí, hay que esperar la confirmación de esa nota de los Zapata y también de un dirigente como Gonzalo Mesa que va a pasar en Envigado si va a volver al Partido Conservador. Él es de la U por ahora. Viene el reacomodo de mucha gente, viene el reacomodo de mucha gente y uno desde la Secretaría ha estado tratando de que el partido se vuelva a reacomodar, han habido muchas equivocaciones, pero en términos generales ese es hoy el panorama que tiene el Partido Conservador. Nos queda por tocar el tema del mapa de los delfines que quieren aspirar al Congreso en las próximas elecciones. Pero vamos a esta pausa cortica y regreso con los delfines, ¿le parece? Está bien, Rubén. Estamos con César Eugenio Martínez, secretario del Partido Conservador en Antioquia, hablando de mapa político, de mecánica política, de política pura, de academia política. Ya regresamos. Ya regresamos. Estás pensando en asesorías contables. Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolub56 arroba yahoo.es Existe un mundo donde la tecnología, el diseño y la innovación tienen como inspiración tu vida. Es el mundo Challenger, que sabe cómo entretenerte, que te cuida con estilo y te hace la vida más fácil. Así es Challenger, un mundo que ahora puede ser todo tuyo. Vive lo mejor de Challenger. Visítanos en Envigado en la calle 25 AA Sur, número 4879, teléfono 444-8813. Te esperamos. Hotel Lago Tours, el mejor destino turístico en San Jerónimo. Disfruta de la naturaleza e increíbles sitios de recreación. 56 cabañas, tía de piscinas, toboganes, canchas deportivas, turco, sauna, juegos de salón, lago y mucha diversión. Hotel Campestre Lago Tours, todo un paraíso para disfrutar. 352-3300 Tu periódico El Mundo se renueva para ti, con un nuevo tamaño, más cómodo, nuevas secciones que te conectarán con la noticia y estará en tus manos todos los días. Encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Además ingresa a nuestra página www.elmundo.com, donde encontrarás la mejor información al instante del acontecer nacional e internacional. Porque algo realmente grande es sólo para los que se atreven. Periódico El Mundo. Están tus manos. Tú me elegiste. Tú me diste el poder. Aunque estés en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, al votar por mí, elegiste estar presente donde yo esté. Por eso, tú y yo del mismo lado. Tú y yo con poder para proponer, para pensar, debatir, discutir y para finalmente poder decidir. Tú haces parte de las decisiones más importantes que se toman en tu ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tú, yo. Él ha disfrutado cosas que nosotros no. Y ustedes han disfrutado cosas que yo no. Como los precios de Olímpica. Para encontrar los precios que te gustan, no necesitas salir de este planeta. Regresamos a Personajes Mapa Político ya para el cierre de este espacio. Por eso, por hoy, me contaron. Y como me lo contaron, lo cuento. Me contaron que tres delfines políticos de Antioquia piensan aspirar al Congreso en las próximas elecciones. Son ellos. El hijo de Luis Alfredo Ramos, el hijo de Fabio Valencia Cosio y el hijo de Gerardo Cañas Jiménez. El hijo de Luis Alfredo, Esteban Ramos Maya. El hijo de Fabio Valencia, Santiago Valencia González. Y el hijo de Gerardo Cañas Jiménez, Lucas Cañas Jaramillo. Doctor César Eugenio Martínez. Bueno, son líneas que llamamos de delfines. Aunque en el argón popular se ha llamado delfines a los hijos de presidentes. Pero está bien el calificativo, el síguro para estos antioquianos. El hijo del doctor Luis Alfredo Ramos. Hemos sabido de su cercanía con la política. Me parece que son riesgos muy altos que corren los dirigentes cuando impulsan su propia familia. Porque es un arma de doble filo. Cuando ven los dirigentes que se quieren acomodar a algunos de sus familiares. Pues espantan algunas otras opciones políticas. El caso del doctor Luis Alfredo Ramos, el caso del doctor Fabio Valencia Cosio. Pues son fuertes sus grupos. Y obviamente tendrían con que llevarlos al Congreso de la República. Tanto al hijo del doctor José Luis Alfredo. Sin embargo, pues no está confirmado. Esa es una aspiración latente que siempre hemos escuchado. Y la de Lúpez Cañas, hijo de Gerardo Cañas. Bueno. Ya ha aspirado y fue miembro del Ministerio Conservador a nivel nacional. ¿El hijo de Gennaro Pérez que estuvo en la China también se llama Santiago? No, Federico Pérez. Fue, estuvo en la embajada de la China. Sí. Me ha gustado la política, pero eso está muy dedicado a los negocios. Sí, a la empresa privada. Me quedaría otro delfincito. Ya para cerrar. El hijo de Álvaro Villegas Moreno. De pronto el doctor Mauricio Villegas Mesa nos sorprende y aspira en las próximas elecciones. ¿No le parece? Pues a él le ha gustado el tema y es un hombre activo, es un hombre que... Gran secretario de Hacienda lo demostró. Sí, sí. Él terminó un poco distanciado con la gobernación. Cierto. Por criterios después y obviamente es un hijo de un gran conservador. Pero lo que necesitamos es eso, que estas familias no pierdan esa tradición porque tenemos que tener el partido con su vieja guardia bien apuntalado, creciendo el partido y apoyando las nuevas generaciones. Bueno, sabe que estamos haciendo partido. Le cuento. Con esta información, con esta dedicatoria, con esta claridad, con esta información, con todos estos datos, estamos aportando al partido conservador en esa unión, en esa intención que tiene usted, doctor César Eugenio. Le agradezco muchísimo y cuente con nosotros, ¿oyó? Gracias Rubén, un saludo muy especial a todos los televidentes, a Luis Javier y a todos nuestros, todos sus seguidores y un saludo para todos en esta noche. Sabroso, ¿no? Claro que sí, siempre es muy bueno hacer un mapa político y ahora el personaje con mucha más razón. Un abrazo. Gracias. Bueno, César Eugenio Martínez, secretario del partido conservador en Antioquia. Agradezco a Jader Rendón, a Alex Martínez, a Diego Agudelo y a Norbey Valle que estuvieron con nosotros acá también, asesorando en esta producción televisiva en el programa Personajes y Mapa Político Televisión. Mañana, en punto de las 8 de la noche, CNS Noticias y a las 8 y 30, Personajes y Mapa Político Televisión. Gracias. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes, un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica.